Hoy conmemoramos 214 años del inicio de la independencia de nuestro país. Agradecemos a todos los que se han dado cita para celebrar con orgullo lo que nos une como mexicanos. Agradecemos que se encuentre con nosotros nuestro presidente municipal, el ciudadano Eric Rodríguez Bárcenas. Acompañado de su esposa, la titular del Sistema BIF, la señora María de Jesús Serna Andrade. Quienes como siempre celebran con nosotros en compañía de su familia, gracias a sus tres hijas por estar acompañados en esta noche. Agradecemos la presencia del gobierno del estado de Veracruz. En la representación del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, está con nosotros la licenciada Gladys Mendoza Adame. Señoras y señores, para dar inicio a estos festejos, iniciaremos con el acto cívico. Ante esta solidaridad, pido a los presentes que se descubran en la cabeza por respeto a nuestro Lávaro Patrio. Señoras y señores, recibimos a continuación a nuestro Lávaro Patrio. Para ello, nos vamos a guiar por ordenanza de la banda de guerra y la escorta del tuba en plantel 69. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.